Hola que tal amigos hoy día les voy a enseñar a cómo podemos instalar el mirror go para nuestro celular y también lo que es el el mirror go acá en abajo en la descripción le voy a dejar el instalador le va a dar una carpeta como esta le dan extraer aquí y le va a botar todos estos archivos ok ya le dan en ejecutar le dan acá en en el primero que es acá mirror go perdón acá le dan doble clip aceptan que este equipo quiere realizar cambios en su dispositivo le dan que si si le dan todo siguiente y le va a aparecer esto le dan finalizar luego y le va a aparecer luego una vez instalado le va a aparecer acá el mirror go ahora tienen que craquearlo amigos acá tengo lo que es ya el mirror go instalado tengo que salir de acá el mirror go porque se está ejecutando ahorita le dan clic derecho y le dan salir ahora vamos a traquearlo el programa le dan acá en crack le dan acá clic derecho le dan en copiar lo cierran se dirigen a lo que es el wonder charles la aplicación en sí le dan clic derecho le dan abrir ubicación del archivo luego la donde dice acá en cualquier lado le dan y le dan clic y le dan pegar clic derecho y le dan en pegar clic en cualquier sitio le dan pegar ok y luego le va a salir esto que dice reemplazar le dan reemplazar archivo de destino le dan en continuar listo amigos ya aquí está lo que es el crack ya ya se pegó el crack acá ya se parcho le damos cerrar ahora le damos en ejecutar el programa clic derecho y ejecutar como administrador tienen los permisos dirán que sí y esto amigos va a aparecer algo así nos va a aparecer así y tienen que darle acá donde dice bueno le dan atrás acá donde pide dice conectando habilite servicio de notificación y robó su dispositivo para recibir todos los mensajes oportunamente tenemos que hacer eso tenemos que poner acá su cv conectarlo a su celular le dan en le va a aparecer eso le dan conectar ok para que su celular con su pc se comuniquen aunque está conectando ya bueno amigos estoy ahorita mi celular y me voy a pedir permitir la depuración permitir la depuración se ve ahí tal para decir esto le dan permitir siempre este pc le dan ok ya y nos vamos acá ya está cargando ya lo que es el miro el go está ahorita en un 80% tenemos que esperar hasta que cargue esto es como de notificación no más para que reciban le dan omitir y listo amigos ya están acá en lo que es su el dispositivo en su dispositivo de android vamos a cerrar todo vamos a cerrar todo y ya estamos acá amigos en nuestro dispositivo android y en nuestra pc es como un espejo esto no el mirror go podemos ingresar a facebook al whatsapp como ustedes deseen amigos eh pueden ingresar a todos lados eh lo pueden acelerar también lo que es el celular si quieren que corra más rápido en ajustes bueno amigos eh esto es todo creo eh esta muy chula esto eh no de la copia bueno amigos eso seria todo espero que les haya servido este video en abajo les voy a dejar todo para que lo puedan descargar y no se olviden conectar su cv con su en su pc para que pueda reconocer eh para que se puedan comunicar ambos dispositivos bueno me despido cuídense y hasta otro video chau chau